Se van, y dieron la salida y se fueron a la lucha. Princesita L arranca en el último lugar, Miranda B. A la delantera en los primeros 100 metros coloca tres cuartos de cuerpo contra Reportera que corre en el segundo a un cuerpo, en el tercero Boston Fan, en el cuarto a medio. A la parte de adentro viene buscando ubicación Princesita L pasando al tercer puesto. Cuarta está quedando Boston Fan, seguida dentro de Doña Lola, luego corre Amazing Spirit, última Sara I en los 700, primer parcial en 23.50, Miranda B está al frente con dos cuerpos, Reportera al segundo a dos, en el tercero Princesita L a tres y medio, en el cuarto se coloca Doña Lola, bajando de los 500 a los 400 finales Miranda B tiene cuatro cuerpos en la delantera, Reportera en el segundo lugar a tres y medio, Princesita L en el tercero, están girando la última curva, entran a la recta final Miranda B tiene cinco cuerpos al frente, para el segundo está Reportera en el tercero, Princesita L a 175 metros para el final, Miranda B sigue al frente con cuatro cuerpos y medio en los últimos 100 metros, Reportera en el segundo y la que está al frente no puede perder Miranda B desde la salida, primera victoria para Axel Concepción en su debut, gana por unos cuatro cuerpos para el segundo, Reportera, tercera Doña Lola, cuarta Princesita L, luego Sara I en pelea con Boston Fan, también en la lucha está Amazing Spirit. Gracias por ver el video.